1, 2, 3 Hola, buenas noches, buenas noches A ver cómo se la están pasando Buenas noches Buenas noches Buenas noches a toda la gente que está con nosotros esta noche Muchas gracias al comité Organizador también de Buenos Aires Muchísimas gracias a la gente que vino a playar Vamos a bailar esta noche Con nosotros Sus amigos de la banda Zaragoza Y este es el Winsukemi, muchachos Y este es el Winsukemi Y este es el Winsukemi Y este es el Winsukemi, muchachos Y este es el Winsukemi, muchachos Y este es el Winsukemi, muchachos Eso, a ver el ciclito cajaqueño Ahí va, arriba, arriba, la cerveza La botellita de tequila Que se mide el desmairo en esta noche mi rosa La botellita de tequila 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba los mujeres! ¡Vamos! ¡Arriba los mujeres! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, compañero! ¡Ya vayó, compañero! ¡Ya vayó! ¿Ya se cansaron? Mi compañero ya se cansó ahora. No, no, no. ¡Vamos para la sierra, compañero! ¡Uno me chanel sin celebr! Primero me dieron alas y ahora me quieren parar. Yo no soy mono de arande, de cuerda le puedo andar. Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán. ¡Cuánto puedo estar a la sierra, de Michoacán a Corina! Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y la guanilla. Ahí los rayos zumbidos y las muchachas bonitas. Y ahora que lo haré mi vento. Ya esta esa esta visita. ¿Quieres o no quieres, vale? ¿Quieres un pectora? ¿Por qué haces temería? Ya le estimulan el saco y me aburran de la lista No la vuelvo de su mano, yo les pago a desastres No es lo tanto triste, no es lo tanto duro Ya no sé por qué pasar, a ver más el día que caiga Pero mucho que hay arriba ¡Vamos a ver el difícil que no es lo tanto! ¡Vale para mí! ¡Vamos a ver el frío! ¡Pero la difícil que está todo! ¡Vamos a ver el frío, mamá! ¡Vamos a ver el frío, mamá! ¡Vamos a ver, mamá! ¡Amato, me gusta el frío, mamá! Por eso que me vengo, a ya no vuelvo a venir, a ver, a un amor que te lo. Eres chiquita y bonita, así como eres que te lo, a veces amo bonita, por tal vez te lo. Eres chiquita y bonita. Yres chiquita y bonita, así como eres que te lo, a veces amo bonita, así como eres que te lo. ¡Gracias!